Coincidiendo con el fin de semana para endulzarlo os traigo unos pasteles que en cinco minutos preparados sin necesidad de horno y el gasto que conlleva para disfrutarlos y seguir disfrutando. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina Repostería rápida. Recordad que atiendo encantada cualquier duda que me dejéis en comentarios. Para evitar tener que hacerlos el gasto y el tiempo que se llevan voy a recurrir a este tipo de bollitos de brioche medias noches que vais a encontrar fácilmente en los supermercados también de marcas blancas que con un sabor neutro admiten rellenos tanto dulces como salados. Van a ir con una crema de flan buenísima, rápida, sencilla. Voy poniendo ya en la jarra 300 mililitros de leche, 6 cucharadas de las grandes, tamaños soperas colmadas de azúcar, serán suficiente. Un sobre de 32 gramos de preparado para hacer flan de la marca Potax o el Niño da igual porque son lo mismo. Así que sí, entero y para enriquecer la mezcla y que lleve huevos de verdad, le voy a poner dos de tamaño grande y para mezclar en segundos sin que queden grumos, batidora. Y así queda preparada para calentar, que es lo único que necesita para espesar al cazo directa y el cazo a la placa a temperatura media de un nivel máximo del 9. la dejo en el 6 y removiendo sin parar para que ni se agarre ni se pegue en cuanto hayas pesado ya con esta textura tan cremosa y buena a la parte de la placa, unas cuantas vueltas para que entibie, temple un poquito y así voy a ir untando los bollos que como ya vienen precortados y eso hay que hacer una buena capita con la crema aún templada como veis con esta textura tan rica y sigo con el resto que con esa cantidad de crema que he calculado os llega para media docena de medias noches de bollos grandes como estos un acabado de pastelería con este azúcar glass espolvoreado y así quedan estos bollos con crema de flan tan ricos que vais a tener hechos en 5 minutos para disfrutar y seguir disfrutando del fin de semana muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal por compartir el vídeo por suscribiros que es gratuito abrazo grande y os espero aquí mañana en el mismo sitio y a la misma hora no me faltéis gracias por ver el vídeo Gracias.